¿Hasta qué punto puede afectar ese grado de falta de imagen a una persona en el desempeño de su vida? Vamos a suponer un tipo enamorado de una muchacha. Y mire, es importante señalar que la fórmula de la imagen pública es simple. Los estímulos hacen que una persona lo perciba y eso se convierte en una imagen. Con el tiempo esa imagen es opinada y esa imagen opinada se convierte en la identidad. Y con el tiempo esa identidad se convierte en tu reputación. Fíjate qué débil es la reputación. Que si con un estímulo de comunicación que puede ser no verbal, un movimiento de las piernas sentado, que produce en la sensación de los demás un nerviosismo, puede empezar que la persona es nerviosa. Esa persona que está moviendo los pies y alguien lo está viendo, las personas asociarán que es nervioso. En un momento determinado, cuando haya una posición importante y requiera de una persona que no sea nerviosa, evidentemente esa persona está fuera de conseguir esa posición. Esos tignes, que funcionan ya puede llegar. Correcto. No van a tramitar, no. Y había otro que hacía, ah, sí. Imagínese usted, con esa pregunta que usted me acaba de hacer. Yo he visto personas que le dicen, por ejemplo, a las enamoradas o a las esposas, mi amor, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti. ¿Qué le está diciendo con su lenguaje corporal? Le está diciendo que no la ama, porque el subconsciente le está contradiciendo lo que está diciendo con palabras. Y en la percepción queda lo que el lenguaje corporal contradice a las palabras. Dígame, don mía, a ver cómo yo me sentiría, a ver si la verdad o mentira. Mire, si yo le digo a usted, dulce dama, qué lindo le queda ese vestido. Ay, no me gusta, a mí me gusta los tigres. No, tú le dices, mira cómo yo le diría. Mami, vamos a bajarnos ya, velo en que sean cuatro, cinco, seis veces. Ajá. Para ponernos todo para ti. ¿Todo para mí? Sí. Ay, no, no me diría con ese, ¿no? Yo lamento mucho que usted haya venido aquí y se haya reunido con tanta chumma. ¡Ay, gracias! Está muy bien, está muy bien. Profesor, yo veo que muchos profesionales van a la malla ciclónica, le mandan a depensionado a comprar el traje. La casualidad sería ya, ¿dónde es? No, este traje es del diseñador, diseñador de vino. ¿Cómo se llama? Mauricio Alberino, diseñador italiano, que está en el mercado de la República Dominicana. Allá también venden italiano, ¿sí? En la malla de depensionado. Ahora con qué? Vende el traje a 40 pedazos. Esa pinta no es de... ¿Con qué? ¿Con qué pega esa corbata? Con qué. Oh, la combinación perfecta. ¿Quién está? ¿Está un cabrón? Y dice que la corbata tiene unas rayas hacia la derecha, azules, y el traje también tiene unas rayas rosadas. De tal forma de que la corbata, que es rosada, combina con las rayas del traje y entonces hace ver un contraste interesante. Hay muchos funcionarios y... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la correcita? Que usa unos nudos de tamaño. ¿Y cómo se llama? Presentadores de televisión y eso. Que mal visten. No tienen asesoría. En muchos casos... ¿Usted le da asesoría a cualquier empresa o persona? Personas y empresas. Precisamente el 9 de octubre, en el marco del evento BES, de belleza, energía, transformación, tenemos en los salones del Dominican Fiesta un seminario totalmente gratuito para los productores de televisión y presentadores. Porque tal como usted dice, muchos de ellos van a los sets mal vestidos, van incluso, cruzan en algunos casos los trajes con rayas y camisas con cuadro. Camisas con cuadro. Usted lo ve también, ve con corbata, con traje y boton down. Dice Carlos Estrella que no se oye lo que está diciendo Felipe. Ya se arregló. Ya se arregló. Ya se arregló. Gracias. Perfecto. Yo vi el otro día un comentarista de televisión con un traje de raya, la camisa de raya y la corbata de raya. Y eso ya ha hecho un tonto de barbellino. ¡Intrutado, insultado! ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¿Haga aquí un nudo así? ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡No 8! ¡Es un vecino! ¡Uno 8! ¡Uno 8! ¡Bueno, bueno! El mejor viste es Topman. El mejor que tiene Topman. ¿Viste bien? No. No, no, no. No necesariamente. Es que vestir bien no se trata de dinero. No se trata incluso de moda. No se trata de moda. Pero, pero, o sea, yo no cuyo una chacabana, una vaina de esas, una corbata de... ¿Cómo se llama la banca? ¿Qué tipo de eso? Es Mauricio Alverino. ¿Eh? ¿Eh? Mauricio Alverino. Es un pelotero, es un pelotero. Y saco de saco caro y vaina y unos zapatos caros. Yo estoy mal vestido. Es que usted puede andar con un traje que no tiene que ser necesariamente de una marca prestigiosa y que no tiene que ser también costoso. ¡Costoso! Si usted lo combina bien y usted en su codificación de colores es el tono de su piel, entonces le va a quedar bien. Hay gente que compra algo porque se lo ven al señor Luis Andújar y a Luis Andújar le queda bien ese color y lo compran pensando que a ellos le va a quedar bien. Los tonos, los subtonos de la piel de cada uno son diferentes. No todos los colores van con uno. No todos los colores van con uno. ¿Cómo va a ser? Dígame. ¿Cuál es el niño? 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 ¿Cuál es el niño más bonito? ¿El rosado fuso o el marrón oscuro? Es que que sea más bonito depende de quién lo use. Vuelvo y repito que los colores tienen que ver con el tono de la piel. Y si usted se pone un rosado fuso siendo una persona que no es su color, es probable que aunque el color sea lindo en otra persona de otro test, de otra test de su piel. Pero ese color no es... Pero recóndale. Esa es la etiqueta al saco ahí, que eso es un lujo. La etiqueta ahí. Es correcto. ¿Qué pones él ahí? Que hay muchas personas que le dejan las etiquetas a los trajes. Pensando que para que les vean la marca, entonces van a estar mejor vestidos. Y el color fúsia es de pájaro. No necesariamente. Fúsia es de pájaro. El asunto no está en el traje, el asunto está en el comportamiento. Usted puede tener el traje más fino del mundo y está bien vestido, pero si usted no tiene un comportamiento adecuado, usted no puede echar para nada. Yo te lo pregunto profesor para él. Pero hoy como pregunta, ¿por qué el que está en uñas se le va el cuello para atrás? Bueno, eso no lo puedo yo responder. O sea, tú nunca estás en uñas. Todos hemos llegado ahí a analizar por qué se le va el cuello para atrás. ¿Por qué el que está en uñas se le va el cuello para atrás? Miren, pues soy. Y los zapatos de guayas de un solo. Hay unos muchachos. Hay unos chapa de los muchachos. Tiene un cojote largo. Entonces le baila todo. Pero, don Freddy, muchos profesionales, no solamente los muchachos, muchos profesionales y a veces en buenas posiciones, compran camisa de otra talla y esa camisa le queda el cuello bailando, que es a lo que usted se refiere. Y se pone en corbata y cuando aprietan la corbata, ahí es que se va el cuello. Ahí es el cuello, se pone y se vuelve. Una bomba, correcto. Hay gente que estaba gordo y rebaja y no hay para sustituir. No pueden hacer los ajustes necesarios. Nosotros tenemos un amigo que le regalaron unos pantalones y los bolsillos los pegaban con las rayas. Todo de atrás. Miren. Yo... Cuando yo comencé a rebajar después de la operación, tenía... A ver, ya... Había dos viajes. Reparán. ¡Viva, hombre! Hasta que un día me llevó un pantalón con los dos bolsillos los pegaban. ¡Viva, hombre! Ya no me pueden. Y los filos, maldito. Yo hubiera ganado un señor a la otra gente. Yo acá la cantera era el medio. Y los filos de los pantalones. La cantera como Jorge. Es una pregunta. ¿Qué otra vez? Un traje que ya esté hecho, comprado o hecho, o mandado a hacer? Porque el tipo este, para hacer un traje, hay que gastarle unos pesos. ¿Y tú? ¿Y tú? Estos regalos peñaguados a ti, cuando los manos, tuve la bolsillo a ti. ¿Tú quieres que diga el peligro? ¿Tú quieres que diga el peligro? ¿Tú quieres que diga el peligro y yo aquí? ¿Eh? ¿A bien, Dayan? Señores, hablamos del comportamiento. Que damos, por ejemplo, el señor que es chofer profesional. Sí, sí. Yo. El trato de un chofer con su pasajero. Es bueno que se sepa. Sí, señor. Oiga, que usted y los demás conductores de vehículos sepan que existe una figura jurídica que se llama Estado Contractual Tácito. Perdón, esa va a ir muy buena. Estado Contractual Tácito. Bueno, bueno. Cuando usted, hay una persona esperando un carro público, haciendo así, usted se para y él le dice, Benito, ¿se va a poner Benito? Yo le digo, no, Elvin. Y sigo. Pero si usted va por esa independencia, sí, tan pronto él se sienta ahí y le paga, usted tiene que llevarlo obligatoriamente. ¿Quién te dijo este año? Eso se llama Estado Contractual Tácito. Mira. Esto es el comportamiento suyo frente a ese cliente. Ahí es donde yo quiero que el licenciado... Mire, no te lo debajo. Yo le digo, independencia. Y me piden que lo lleve para otro lado, lo empuje, lo bajo. No, si es para otro lado, no. Si se me monta otro, que va para otro lado, y me va a pagar una carrera. Lo empuje. Oye, lo empuje para invertir. Él le dice independencia, y usted coge para atrás, usted está fallando. Ahora, si él le dice a usted que lo lleve a otro sitio, ya está. Pero si le van a pagar unas carreras. Oye, si tú vas conmigo, independencia, y me para... El licenciado. El licenciado, yo calmo, me dice... Mariano Obrego. Mariano Obrego. Mariano, que me lo lleve en caballo. Entonces, me dice, te voy a pagar una carrera para que me lleve al Teatro Nacional. Oye, bien. Oye, oye. Perdón, pero no, oye. Sí, también. ¿Dónde me hiciste? Sí. Tú vas primero, independencia, oye. Y él me dice, te voy a pagar una carrera. El carro. Te empujo en la... Pero oígame, que usted no tiene que empujar a nadie. Te saco yo. Ya usted hizo un contrato con ese señor. Pero lo que usted tiene que hacer... Ya está el golpe de contrato, ahí está. Se llama Estado Contractual Tácito. Lo que usted tiene que hacer es... Corría, me licenciado. Él no tiene Tácito. Usted le dice, señor, usted me hace el favor de dejarme ganar este dinerito. Sí, claro. Yo le devuelvo su dinero. Negociar, negociar. Yo le devuelvo a negociar y la persona... Ok. Y tú me dices, tú me dices, no, yo tengo un contrato con Tácito. Con Tácito. Yo tengo un contrato con Tácito y me voy con la independencia. Ya, pero... Llamo, oye bien. Pero por Isidro. Por Isidro. Isidro es un palo de guayaba que yo tengo. Y te vas a tener que pegar. Evidentemente, doctor... ¡Ah, van! El trato humano es importante en las relaciones... Él es una bestia. Él es una bestia. Y ese... En la estadística dice que el 15% de la compra de un servicio es por la calidad. El otro 15% es por el precio. Y el 70% de esa compra se hace por el trato. Cómo usted trata a la persona. En el momento de... A mí me dio una lección. Un señor norteamericano grandísimo. En un supermercado aquí en Volgasco. Yo había dejado el carro prendido. Entré a comprar una cajita de tabaco. Y él tenía dos... Dos carros llenos. Él y la mujer. Y yo le dije a él... ¿Usted me permite que yo... Él no había empezado a pagar todavía. Me dijo... Acostúmbrase a hacer su fila. ¡Aqueroso! Yo largué... Yo lobo... Hacía los años. Largué la cajita de coger los dos. Y no le dije a los bolsillos. Y me fue. Miren, pues eso... Yo que no... No le dije a él... No le dije a él. Gracias por ver el video.